¿Qué es la ciudadanía activa y cívica? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía activa y cívica? 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 No, no, es decir, podemos, por ejemplo, yo les poniendo ejemplos, ¿puedo yo votar, por ejemplo, el vestido que tienen que llevar esta noche? No, 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 pero cuidado, 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 pero es que en línea en muchos estudios no se da, no sé si me explico. Aquí no se da, vestido. Hay países en el mundo que debaten y votan sobre el velo, por ejemplo. A favor o en contra, es decir, en Francia quieren prohibir el velo por ley y en algunos países quieren ponerlo por ley. No sé si me explico. Democráticos ambos. ¿Dónde está el límite? Aquí no lo admiten. En ese aspecto ustedes no son demócratas, yo tampoco. En el aspecto, por ejemplo, personal, ¿qué novios pueden tener? Hay leyes que permiten que novios pueden tener. Hay leyes, por ejemplo, democráticas que sancionan determinadas relaciones sexuales. ¿Sí o no? Sí o no. Las que sancionan, quiero decir, que las castigan. No hay países que cortan la mano o cosas así por qué. O que las pidan las mujeres adúlteras, quiero decir, democráticos. Pues por eso le digo. Que nosotros no lo tengamos que decir que no sea imposible. En principio podemos deliberar de cualquier tema, ¿sí o no? No. Podemos votar de cualquier tema. Dígame un tema que no podemos votar. Bien, el republicanismo, ¿qué temas límites y cuáles no? ¿Y cómo se decide? Deliberando. Eso quiere decir que no hay un límite a lo que el sujeto deliberador puede deliberar, ¿sí o no? O sea, que esa deliberación puede ser potencialmente totalitaria. Porque no tiene límites. Sí, pero pongamos, ahí el republicanismo sí dice, por ejemplo, lo que debate el republicanismo son cuestiones relacionadas con gestión. Sí, pero gestión... ¿Gestión? No. O sea, cuando se habla de gestión, por ejemplo, y ellos lo dicen... Bien. Pues que ahí está la trampa. No hay gestión. Bueno, el viejo Mises definía gestión pública como la gestión de todos aquellos aspectos socialistas de la sociedad. Es decir, hay gestión educativa porque alguien decidió nacionalizar la educación. Y podría ver perfectamente es gestión de la comida. Y gestión de la bebida. Y gestión de los teléfonos móviles. Y gestión del... Y al revés, porque la educación es privada, la sanidad es privada, todo es privado. Es decir, ¿qué es gestión? Aquello que el Estado previamente nacionalizó. Si, por ejemplo, nacionalizamos o votamos sobre la ropa, habrá que crear, como en algunos países como Arabia Saudí, una policía religiosa. Para medir el tamaño de las faldas y castigar con unos palos a la mujer que no entre en la misa, o la caballa sin velo, cosas por el estilo. O sea, de esa nacionalización de algo deriva la creación de una administración. ¿Me explico? Si ustedes deciden que el Estado tiene que regular la ropa, habrá que crear, por lo tanto, una policía religiosa. Con su administración pública, con su presupuesto, con su jefe y con sus cosas. ¿Sí o no? Bueno, pues es así. Al final, lo que usted llama gestión, al final, el último está es política. Porque el debate está, ¿dónde para la deliberación? Es otro problema que le veo al republicanismo. No para en ningún sitio. Para el republicanismo puede literalmente votar lo que quiera, porque el republicanismo no es liberal y no establece un marco claro de dónde empiezan las libertades intocables de las tocables. Y además, para los republicanos no hay libertades intocables. Por ejemplo, porque yo digo que la libertad sexual no puede ser tocada. Por ejemplo. Cosa que más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Bien. La pregunta es, ¿qué impide hacer una reforma constitucional que hipotéticamente, a través de la mayoría, elimine ese derecho? ¿Me explico qué lo impide? Por ejemplo, él no se hablaba de los tipos de mayoría. Entonces, cuando hay es hora de tratar libertades políticas y derechos políticos, que ya es un principio supremo, se debería poder deliberar, pero en caso de unanimidad. No es solo que el 50% más uno de los votos ya se quita, por ejemplo, la libertad de expresión. El problema es que la deliberación, por unanimidad, prima del status quo. Suponga que ahora estamos como en la España en los años 70, porque las relaciones homosexuales están prohibidas. Según esa norma, en su momento constitucional, seguiría haciéndolo. Porque va a estar ya el veto de uno. No sé si me explico. Prima del status quo. Pero, profesor, remuncamos en este sentido, perdón que me meta, pero hablando, a ver, por ejemplo, del sistema, del modelo, el republicanismo de una forma ideal, lo que busca es separar el poder y evitar que sea manipulado por uno, por algunos o por muchos. En ese sentido, la misma deliberación, y ojo, la deliberación que propone Pérez, por lo menos que es lo poco que sé, de lo que habla es, no es una deliberación que se basa en consenso, porque él no es demócrata, sino es una deliberación que se basa en disenso, en debate, y lo que permite es apelar como individuos ante las mayorías, y que no porque la mayoría de ellas tiene que algo se haga. Puede ser de que una persona tenga razón y que la mayoría esté en contra. Y ahí entramos en otro punto. Y ahí entramos en otro punto que es pariente de los debates de la democracia. El concepto, por ejemplo, de democracia fuerte, democracia deliberativa, de Bernard Barber, no sé si conocen, Bernard Barber no, Benjamin Barber, no lo conocen, la democracia fuerte, se llama así, democracia fuerte, el libro, que es una democracia muy al gusto del señor Alan, muy deliberativa y muy participativa. Pero la pregunta es, si no, porque al republicano le gusta la participación, la deliberación. Primero, en la deliberación somos todos iguales. ¿Y en una deliberación son iguales en qué sentido? Tienen toda la misma capacidad retórica. ¿Por eso es esto? Pues no. Es que esto sería negociación. No, no, pero digo, a la hora de hablar, deliberar, ¿qué entienden por deliberación? Explíquenme. Operativismo. ¿Cómo sería una deliberación? A ver. A ver, en la negociación, solo para decir que no es. Digamos, la negociación es cuando un sujeto está por encima por cuestiones retóricas. Bien, en un sistema republicano, ¿cómo se deliberaría? En el debate, lo que se hace, bueno, pues se toman como sujetos ciudadanos, y por eso es que hablamos de leyes y no hay personas, porque no es arbitro, sino es técnica. Bien, digo que en ese sistema. El proceso, el proceso lo protege. Si no sabe hablar bien, pues ahí hay un proceso. Bien, usted puede ser muy mal orador, pero usted tiene razón. Si no me representan, no soy yo. Es un representante. El representante dirá lo que entiende él. Es igual que un parlamentario no soy yo. Bien, digo, son todos iguales en retórica. Son todos iguales en organización, por ejemplo. No. Si yo soy capaz de acarretar votos... Por ejemplo, ustedes sabrán que las asambleas esas griegas, que a todos les gusta la gente, estaban amañadas. Venían amañadas de casa. Eso ya hablamos el otro día, ¿no? Es decir, el cabecilla, el cibiades o quien fuera de un bando, iba por las casas, le daba plata a la gente y la llevaba a votar. Supongo que saben que era así. Y cuando yo silbe, todos votarán que sí. Era así, ¿no? Saben que era así. No era pensado que deliberaba el pueblo griego y otras cosas todas así. Y todos tenían igual la oportunidad. No todo el mundo habla igual. No todo el mundo tiene la misma capacidad. No todo el mundo tiene el mismo tiempo para participar en esas cosas. Entonces, se crea una castra de profesionales de la deliberación que son los que toman las decisiones al final. Como los presupuestos participativos de San Paulo y otros sitios así. Después, el pueblo delibera, no, van los profesionales a deliberar. Con un obrero no puede pasar la mañana deliberando sobre el bien público y sobre la no dominación. No tiene tiempo para eso. Pero es que por eso queda... Pero es que por eso queda... ¡Suscríbete al canal!